Armas Bienvenidos a Armas Si sos legítimo usuario, cazador, te gusta el tiro deportivo Escuchá este mensaje, míralo, porque por primera vez se están juntando todos en el país Y este es el mensaje Soy Claudio Luis Derudi Soy Federico Forte Mi nombre es José Carlos Gómez Soy Carlos Suárez Mi nombre es Ariel Salvagiotto Soy Claudio Patricia Córdoba Soy Cristian Wolf Soy Guillermo Niezel Soy Hugo Albre Soy Hugo Castanero Soy Jorge Aguilera Soy Jorge Miranda Soy Laura Tripoli Soy José Bertola Soy Juan Kraus Soy Mario Vio Soy Orceles César Natalio Soy Pablo Tori Ferrer Soy Roberto De Beto Soy Roberto Fantini Soy José Lozano Soy el presidente del Club de Caza y Pesca El Siriaco de San Jerónimo Norte, provincia de Santa Fe Presidente de la Confederación Argentina de Entidades Cinegéticas, CONAESI Presidente de la Federación Santa Fecina de Casi Tiro Deportivo Soy el presidente de ARMEI, Asociación Reguladores de Maníferos Exóticos Invasores de la provincia de Entre Ríos Presidente del Aero Tiro Veras, Veras, Santa Fe Y represento al Círculo de Cazadores Guillermo Hotel de la Ciudad de Rosario De la Asociación de Legítimos Usuarios de Armas de la provincia de Santa Fe, Alba Sarté Presidente de la Asociación Amigos de la Montería Criolla de Entre Ríos Presidente del Tiro Federal Argentino de La Plata, Polígono Verizo, ubicado en la provincia de Buenos Aires Tesorero del Tiro Federal Argentina Presidente del Club Casi Pesca Sastre de la provincia de Santa Fe Presidente del Centro de Cazadores de Mar del Plata Presidente de la Asociación de Legítimos Usuarios de Armas de la provincia de Tucumán Secretaria de la Mujer de la Federación de Legítimos Usuarios de Armas Argentina Presidente del Club de Cazadores Cañadense de Cañada de Bombe, provincia de Santa Fe Presidente del Safari Club Internacional Argentina Presidente de la Asociación Formoseña de Cazadores de la provincia de Formosa Presidente del Club de Caza y Conservación Tierra de Palmares de Villa Elisa, provincia de Entre Ríos Presidente del Club Libertad de Cañada Roquín, provincia de Santa Fe Presidente de la Cámara de Empresas de Turismo Cinegético y Pesca Deportiva de la provincia de Santa Fe Presidente del Círculo de Caza y Conservacionismo de Rosario Presidente de la Subcomisión de Actividades Cinegéticas de la Asociación de Legítimos Usuarios de la provincia de Córdoba, Arluproco Este año los argentinos elegimos nuevamente nuestros nuevos dirigentes Prohibir la caza no es conservar Es promover el furtivismo Y la ilegalidad Vamos a apoyar y a votar Solo a quienes defiendan nuestros derechos como cazadores Y el uso legal de las armas La caza legal Irresponsable Protege y conserva Los recursos naturales Este año Los argentinos Elegimos nuevamente a nuestros dirigentes Prohibir la caza No es conservar Es promover el furtivismo Y la ilegalidad Vamos a apoyar y votar Solo a quienes defiendan nuestro derecho Cazar y al uso legal de las armas La caza legal irresponsable Protege y conserva los recursos naturales Viva la caza Ahora te presento armas extrañas Armas extrañas que quizás no extrañarás El cine tiene un poder realmente grande Por ejemplo, este experto hizo una réplica de la pistola de Killing Them Softly Solo para ver si funcionaba No le supuso mucho esfuerzo Simplemente recortó los cañones a unos 8 centímetros Y consiguió una escopeta de calibre 12 estúpidamente corta Pros Recarga más rápida Mayor movilidad Retroceso del enemigo Contras Probablemente te arrancará los dedos Bromea la gente en los comentarios Pero lo principal es que incluso después de esta mejora El arma puede disparar Aunque no sea demasiado lejos Nuestra colección continúa con una de las pistolas más sencillas del mundo Solo consta de 4 piezas El autor es Mark Servu Un conocido ingeniero Especialista en armas de fuego Y fundador de Servu Firearms En Estados Unidos La pistola está diseñada para un solo cartucho calibre 22 Las instrucciones cuestan solo 12 dólares Y casi cualquier persona puede construir este arma en casa Ni siquiera hay que soldar las partes Y se puede comprar un alambre de cuerda para el muelle Y por supuesto Los aficionados al Do It Yourself Ya han construido un montón de estas armas Variando ligeramente el diseño Por supuesto Servu Firearms Tiene otras armas interesantes ¿Qué te parece este rifle de francotirador .50 BMG Que estaba previsto vender por solo 875 dólares? La razón del precio tan bajo es simple Se trata de un rifle de un solo disparo sin acción automática Para recargarlo hay que abrir el cañón y la carcasa Desenroscar una tuerca especial Y por último extraer el casquillo Parece un poco complicado Pero la empresa estaba segura de que el bajo precio Compensaría esta peculiaridad Sin embargo, hoy cuesta 1.600 dólares El siguiente producto de nuestra lista Ha sido criado por la empresa italiana Beretta La compañía de armas de fuego más antigua del mundo Imagínate, se fundó en 1526 Solo 34 años después de que Colón viajara a América Hoy en día muchos países del mundo compran armas de fuego Beretta Para las fuerzas policiales y militares Por ejemplo, Estados Unidos es su principal cliente desde hace mucho tiempo En la pantalla puedes ver la Beretta U22 Neos Esta pistola ya no se fabrica pero sigue estando disponible por unos 300 dólares Y por una buena razón Funciona con cartuchos calibre .22LR Por lo que es perfecta para la práctica y el tiro recreativo La capacidad del cargador es de 10 cartuchos Y la pistola se caracteriza por un elegante diseño italiano Y un sencillo desmontaje parcial Una reseña describió a esta arma rusa como una escopeta revólver Curiosamente, el primer modelo experimental, calibre .32, apareció en 1993 También se conocen modelos para calibres 12, 20 y 28 Con un peso que varía de 3,1 a 3,7 kilogramos Técnicamente se trata de una escopeta revólver de un solo cañón Con un tambor de 5 cartuchos y sin seguro Estaba diseñada para la caza y el modelo calibre 12 era bastante popular Desgraciadamente la producción se interrumpió Por lo que los ejemplares que quedan pueden interesar a los coleccionistas ¿Por qué se dejó de producir semejante belleza? Se preguntan los usuarios Para mí, los subfusiles se identifican por el calibre Hay gente que dice, no, es por el tamaño En este caso, los norteamericanos también dicen el calibre Pero el tamaño, cuanto más chiquitito, más subfusil Los estadounidenses no se quedan atrás Un equipo de Estados Unidos presentó uno de los subfusiles más compactos del mundo Se llama Decent Pesa alrededor de 2 kilogramos y tiene una longitud de 37,3 centímetros Sin incluir la culata Podría caber en una caja de pizza grande Una de las características más interesantes es el mecanismo de cierre patentado CompatAction Como su nombre lo indica, su tamaño ha sido reducido considerablemente Está disponible en calibre .223 Remington, .300 BLK y 5,7 x 28 milímetros Con más opciones en el futuro La capacidad del cargador es de 30 o 32 cartuchos Y el arma viene con dos cargadores El precio para los clientes estadounidenses es de 2.000 dólares El veredicto en los comentarios es... Bonito, pero un poco costoso Viene con más opciones de cargador que vidas tiene un gato Declanan con confianza los fabricantes de este rifle de carabina Y especifican El arma combina las mejores cualidades tanto de una carabina como de una pistola Veamos que nos ofrece el equipo estadounidense Keltech Conocido por sus soluciones atípicas En primer lugar, el arma es plegable, por lo que su longitud puede reducirse fácilmente a 74 centímetros Segundo, hay modelos para cargadores Glock 17 y para cartuchos .40 SW Y tercero, el peso del arma sin munición es de aproximadamente 2 kilogramos El resultado es una carabina compacta que se puede preparar para disparar rápidamente y llevar fácilmente en una mochila Su precio empieza desde 578 dólares Ideal para viajes de mochilero, dice el sitio web oficial ¿Un subfusil? ¿Un minifusil de asalto? ¿Un arma conocida por todos los fans de Call of Duty y Battlefield? Sí, y tiene un ingenioso diseño y un elevado precio de 1.700 dólares Echemos un vistazo más de cerca a esta arma un poco antiestética, pero muy interesante La Chris Vector .45 ACP La misión era fabricar un arma compacta, pero al mismo tiempo exacta y con buena precisión Para conseguirlo, los diseñadores idearon una ingeniosa característica Colocaron un estabilizador en el interior del cañón que se mueve cuando se efectúa el disparo y ayuda a mantener el cañón horizontal Además, también reduce el retroceso, lo que permite disparar con rapidez y precisión El arma se puede modificar fácilmente, hay incluso extensiones especiales para el cargador Y la versión semiautomática está disponible para los compradores civiles ¿Qué variedad? Son fusiles de 2 kilos Increíble ¿Ya probaste con el chiquito? Ahora, prueba con el grandote Esta ametralladora ya ha hecho historia El hecho es que el arma, la munición y el supresor Fueron certificados por el ejército estadounidense al mismo tiempo Esto no ocurría desde hacía décadas Pero incluso sin este hecho, la ametralladora tiene algo para sorprender a los posibles compradores La ametralladora MG 338 ha sido desarrollada por la filial estadounidense de la empresa alemana Sig Sauer Se trata de una ametralladora potente, pero al mismo tiempo ligera Especialmente en comparación con las armas antiguas como la M2 Está diseñada para munición .338 Norma Mag Pero se puede modificar fácilmente para adaptarla a la munición 7,62 x 51 mm OTAN Una de las características más interesantes es el sistema patentado de mitigación del retroceso El cañón y parte del pistón de gas se desplazan hacia atrás El arma puede alcanzar objetivos a una distancia de entre 2 y 2,5 km Y su cadencia de tiro es de unos 600 disparos por minuto Hace mucho, 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 los antiguos pistoleros usaban dos revólveres Por las dudas A veces sacaban los dos y tiraban uno en cada mano Hoy la versión actual sería pistolero que usa dos pistolas, una en cada mano La siguiente arma combina armoniosamente dos ideas opuestas Estas pistolas personalizadas se llaman hielo y fuego Los armeros utilizaron acero damasco y titanio damasco Mientras que las miras delantera y trasera están hechas con fragmentos de un meteorito De 4.500 millones de años También se utilizaron zafiros azules Cuyo precio por quilate puede superar fácilmente los 1.000 dólares Además el arma viene con un pequeño juego de herramientas Un martillo, un cuchillo y una llave Todo ello en una maleta hecha a mano y a medida El nuevo estándar por el que se medirán todas las pistolas Colt M1911 Concluyen los fabricantes Y no podemos ni empezar a imaginar cuánto tendrán que pagar los compradores por este producto Hablando de la Colt M1911 Esta pistola fue desarrollada en 1908 Pero aún hoy está aprobada como arma personal para militares y policías En total se han fabricado más de 4 millones de unidades Y se pueden encontrar en todo el mundo Desde Argentina hasta Japón Y para celebrar el aniversario de la legendaria pistola Los armeros de Arsenal Firearms Han fabricado esta versión de doble cañón Según la información en línea Trabajaron en la pistola durante solo 6 meses La versión final dispara dos balas de un solo tiro Su calibre es .45 ACP La capacidad del cargador es de 16 cartuchos De hecho los diseñadores simplemente combinaron dos cargadores normales de 8 cartuchos Después de todas estas modificaciones El peso del arma aumentó a 1,8 kilogramos Y la densidad de disparo mejoró a 16 rondas entre 3 y 5 segundos Sin embargo el precio también subió Hasta los 6.500 dólares La versión final La versión final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y sí, continuamos a bingo. Seguimos con los dos cañones. Pero en este caso, una escopeta. Sí, claro que hay escopeta de doble cañón. Pero primero tira un tiro, después tira el otro. Esta es casi simultánea. Armashark.com Para el tirador más sofisticado. Potencia de fuego excepcional. Disparo devastador a 23 metros. Así describen los vendedores esta escopeta. Fue un intento de hacer una escopeta urbana para la policía y las fuerzas especiales y diríamos que es un éxito. La longitud del arma es de 74 centímetros y tiene un gatillo y dos cañones, por lo que si lo deseas, puedes disparar ambos cañones casi simultáneamente. El arma puede cargar 16 cartuchos de munición del calibre 12 y dos saíles Picatinny ofrecen cierto margen de personalización. El único problema es el peso. Unos 4,4 kilogramos. Y el precio es un poco elevado. 1.500 dólares. La vida al aire libre tiene sus pros y tiene sus contras. Estos consejos te la van a hacer más fácil. Armashark.com La tienda de campaña Sequoia tiene capacidad para 6 personas por un pequeño precio. Solo 350 dólares. Por ese dinero obtendrás una carpa de 284 x 284 x 208 centímetros. Fácil de instalar. Con muchos bolsillos internos, un cierre de cremallera silencioso, así como una increíble amplitud interior. 20-30 L. Esta carpa triple de la compañía Moosh Outdoor te permitirá descansar al aire libre sin problemas innecesarios. La construcción es fácil de instalar y todo el proceso no lleva más de 10 minutos. El kit con la carpa incluye una bomba de aire, un kit de reparación, sujetadores, instrucciones, una bolsa de almacenamiento y un kit básico de primeros auxilios. Algo que no todas las carpas tienen. Las dimensiones externas de la tienda son de 396 x 205 x 155 centímetros, lo que demuestra la amplitud de la zona de descanso. La tienda tiene un peso promedio de 9 kilogramos. Con la bolsa, aumenta a 11.5 kilogramos. Una vez ensamblada, la construcción tiene una buena circulación de aire en el interior, de modo que la temperatura óptima en la tienda se mantiene. La tienda 20-30 L. está hecho de materiales a prueba de agua, así como resistentes a temperaturas altas y bajas entre menos 10 y más 60 grados Celsius. Además, la tienda es resistente al fuego. Es capaz de soportar vientos increíblemente fuertes o los rayos abrasadores del sol. El costo de esta carpa es de unos 500 dólares. Van Gogh Inspire 600 Aquí tenemos una tienda de campaña para 6 personas, que fue catalogada como la mejor tienda inflable en 2015. Según la revista Camping Magazine, Inspire 600 está diseñada para caminatas en cualquier época del año y por su capacidad puede competir con muchas tiendas similares. La enorme sala de estar y el espacio incorporado en el interior hacen de este un producto único. Este modelo está hecho de un material de alta resistencia y humedad, que garantiza protección contra factores externos desagradables. A pesar del tamaño de la tienda, 300 x 440 centímetros, es muy fácil de armar y desarmar. Según el desarrollador, el proceso no lleva más de 5 minutos. Las camas se componen de secciones para 2 o 4 personas, que también se pueden dividir en dos. Cada sección se puede quitar de la tienda a voluntad, aumentando así el espacio para los invitados. Por dentro, la carpa tiene una alta transpirabilidad. Además, el Inspire 600 está equipado con un tejido especial lights out oscuro que atenúa los rayos demasiado brillantes del sol. El área única frente a la tienda, que hace parte del producto, es ideal para instalar el área de la cocina o para guardar ropa y zapatos húmedos. En todo el territorio de la carpa hay ventanas, gracias a las cuales hay suficiente luz natural en el interior. Y por supuesto, la oportunidad de disfrutar de hermosas vistas de la naturaleza. No más tenedores de plástico que contaminen nuestro medio ambiente. Este es el juego de cubiertos definitivo para todo viajero. En primer lugar, es extremadamente compacto. Gracias a su diseño armable, el juego completo cabe en tu bolsillo y solo necesitarás un par de segundos para ensamblarlos cuando los necesites. Y a diferencia de alternativas que solo podrás usar una sola vez, este juego de cubiertos está hecho de acero inoxidable duradero y elegante. Cada kit viene con un estuche estupendo y hay varios colores geniales entre los cuales escoger. Definitivamente serás el único en el campamento con un tenedor rosa dorado. Una motocicleta es sinónimo de aventuras, pero podrías enfrentar dificultades cuando empacas, digamos, una tienda grande. Bueno, te tenemos la solución. Una tienda que puedes fijar a tu motocicleta y armarla en pocos minutos. ¿Encontraste el lugar en el que quieres estar? ¡Excelente! Estaciona tu caballo de acero en el sitio en el que te gustaría dormir y procede a desenrollar el sistema de camping. Dentro encontrarás un colchón con un sleeping bag e incluso un mantel impermeable donde poder sentarte cómodamente al frente de una fogata. Otro punto a su favor es que la tienda está diseñada para suministrar refugio tanto a ti como a tu motocicleta. ¿Viajas acompañado? ¡Adquiere un tamaño más grande! Más te vale que adquieras este pequeño comunicador antes de que partas a un largo viaje. Con mapas topográficos precargados y detallados, serás capaz de mantener un ojo en cualquier lugar en el que te encuentres en todo momento. Podrás incluso ver el clima actual e información relativa en el geocaching. Un punto a su favor es la pantalla a color de 3 pulgadas, la cual podrás leer incluso bajo el sol más brillante. Así es, ni siquiera el sol hará que te pierdas con este excelente GPS. ¿Estás en problemas? Envía una llamada de auxilio a la red de búsqueda y rescate más cercana. Para finalizar, este artefacto funciona hasta por 200 horas en modo expedición, lo cual es suficiente para un gran viaje. El agua es algo que todos necesitamos para cocinar, beber y para nuestra higiene personal. Estar al aire libre hace que estas acciones usuales sean algo… retadoras. Pero nunca más tendrás ese problema. Este es un purificador de agua que te proveerá un litro de agua limpia e inodora en tan solo un par de minutos. El secreto yace en su filtro de fibra hueca con componentes de carbono que se encargarán de deshacerse de suciedad, químicos y malos olores. El filtro fue originalmente diseñado para el ejército de los Estados Unidos, pero ahora puedes llevarlo contigo a tus aventuras al aire libre. Es de fácil uso, así que olvídate de bombear el agua. Solo pon todo en su lugar y mira cómo la magia toma lugar. Un filtro reemplaza 3.000 botellas plásticas de agua, por lo que te recomendamos que enrolles esta cosa como si fuese un burrito e introdúcela en tu mochila. Tera Con este dispositivo no tendrás que preocuparte por la electricidad mientras estés de viaje. Se trata de la minicentral eléctrica Tera, desarrollada por la empresa china 70 My Technology. Tras una breve carga de dos horas, es capaz de suministrar hasta 1.000 vatios hora. Esto es suficiente para suministrar energía a una batidora durante 3 horas, a una mini nevera durante 14 horas o a un ventilador eléctrico durante 21 horas. Tera también mantendrá una bombilla encendida durante 64 horas o te permitirá hacer de 30 a 45 tazas de café en tu cafetera. Al mismo tiempo, el dispositivo tiene un tamaño compacto y puede funcionar con baterías solares, lo que prolonga aún más su funcionamiento. El precio empieza en 922 dólares. HydraPak Expedition 8L La empresa estadounidense HydraPak ofrece una alternativa a las botellas tradicionales que no son demasiado cómodas para acampar. Expedition 8L es un recipiente para transportar agua. Su capacidad es de 8 litros. El asa hace que sea fácil de transportar y los dos divisores interiores proporcionan estabilidad. El recipiente en sí es relativamente pequeño, ligero y está hecho de un material suave, pero fuerte y duradero. El cuello ancho te permite sacar o verter agua rápidamente. La tapa tiene un orificio para que puedas conectar un grifo. El precio es de 60 dólares. Septem Por último, hablemos de un dispositivo que llevará la cocina al aire libre a un nivel completamente nuevo. Septem, de la empresa británica Septem Studio, es una parrilla portátil y plegable hecha de titanio. Este material evita de forma natural la formación de gérmenes en la superficie. Septem hace más cómodo asar, cocinar a la parrilla e incluso hervir en una hoguera. El fabricante ofrece dos modelos para una o cuatro personas, con un peso de 200 o 415 gramos. Y los precios son de 36 y 52 dólares respectivamente. Se nos está acabando el tiempo. Nos vemos en el próximo capítulo por este mismo canal. Y mientras tanto, en las redes y en otras plataformas. ¡Armas! Armas!